Nunca debí confiar en ti. Por favor, perdóname. No te voy a perdonar nunca, Shirley. Me voy a destacar. ¡No, no! ¡No, por favor, no te vas a hallar! ¡Ya, ya, ya! ¡Dense la mano! ¡No quiero! Que le des la mano, te he dicho. ¡Ahora sí, tengo parches! Está bien, me lo merezco. ¡Listo! ¡Asunto arreglado! Bertita se siente muy mal por lo ocurrido. Y no puede seguir viviendo ahí, después de la partida del Patriot Radio. Lo lamento. Siempre es una pena cuando el matrimonio se termina. Estaba a punto de irse a Chalhuanca, pero yo no quiero perderla. Ahora estoy sola. Bueno, con Berta, pero no quiero volver. ¿Y la casa se va a quedar sola? ¿Podemos mudarnos ahí? No, mamá. No quiero regresar a esa casa. Todo me recuerda a Patri. Ay, pero ¿cómo vamos a desperdiciar esa casa hermosa? Hasta con empleada, Shirley. Mamá, ¿tú crees que Patri va a seguir pagando esa casa? ¿Después de lo que hice? Cody, Cody. ¿Eso es lo que te pida? Lo que sea, lo que sea. Mira, te pido los zapatos, te consigo lo que quieras, pero por favor, necesito lo suficiente simplemente para sobrevivir. ¡Para no morirme de hambre! Ya, 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 está bien. Ya me diste pena para ti. Te invito a comer algo. Camina, camina, vamos. Gracias, patrón. Ya, ya, ya. ¡Familia! ¡Familia! ¿Qué pasa, Charo? ¿Qué pasa? Familia querida, doña Berta no tiene dónde quedarse. Supongo que podremos darle un lugarcito en la casa, ¿verdad? Bueno, si se lo dimos a tu ex, ¿cómo negárselo a la novia de mi amigo? Joder, el día no está. Puede quedarse en su cuarto. A tal de que no la tenga a medianoche. Señora Fría. Yo sabía que tarde o temprano ibas a traicionar a mi hijo. Señora Fría, yo no quise... No, tú nunca quisiste a mi hijo, ya lo sé. Menos mal que esta historia terminó más rápidamente de lo que yo esperaba. Mi hijo abrió los ojos. Él es un muchacho bueno, generoso, que no merecía estar casado con una mujer como tú. Infiel e interesada. Oye, ¿quién te crees que eres para hablar así a mi hija? Mi hija no ha hecho nada malo. Ha sido toda una confusión. Por favor. Patrick ya me lo contó todo. La encontró sobándose y besando a dos strippers. ¡Qué horror! ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! ¡Cínica, vieja lididinosa! ¡Ven que te encantan los strippers delivery! Sí, sí, pero yo soy una mujer divorciada y puedo hacer lo que me da la gana. En cambio, tu hija, que es una mujer casada, demostró qué clase de persona es. En cuanto el marido se fue de viaje, le abrió la puerta a otros hombres. Menos mal que mi hijo se fue para no volver nunca más. Señora Frida, yo no soy una persona infiel. Solo fue un juego nada más. Estoy muy arrepentida de eso. Por favor, hable con su hijo. ¡Qué cosa! ¡Por favor, por favor! No me voy a vomer ni un dedo para ayudarte. Lo que sí espero es que mi hijo se olvide pronto de este matrimonio y rehaga su vida con una mujer que sí valga la pena. No, no, no. El Patrick no se puede ir así como así. Mi hija lo va a denunciar por abandono de hogar. ¡Ay, pero no lo puedo creer! ¡Qué descaro! Mire, hagan lo que quieran. Pero eso sí, no van a volver a ver a Patrick nunca más. Yo solo vine porque él olvidó algunas cosas y... Eso sí, olvídense. No va a seguir pagando el alquiler de esta casa. Yo no quiero seguir viviendo acá sin él. Regresa con mis papás. Berta. Señora Frida, perdónenme. Nunca debí dejar que esta casa se convierta en sodomigo morro. Descuida, Berta. Tú no tienes la culpa de nada. Pero, de todas maneras, no voy a poder quedarme aquí sin mi niño, Patrincito. Uy, no. Todo el mundo se larga de esta casa. ¡Qué desperdicio! Y será mejor que cancele el contrato de alquiler de esta casa. Adiós. Y espero no volverla a saber nunca más. ¿Y qué te provoca hacer? Nada en especial. Estaba pensando... Mira, he juntado una platita y podríamos salir a tomar algo, ¿no? Desde que estamos no te he invitado a salir. Bueno, me has llevado a donde la tía Veneno. Sí, sí, pero eso no cuenta. En cambio, ahora podría llevarte a un sitio bacán. ¿Qué dices? Ah, suena interesante, ¿eh? Bacán. Entonces, esta noche somos. ¿Y si le decimos a Gracie y a Marco? ¿Tara qué? Bueno, Marco es mi mejor amigo y los cuatro la podríamos pasar súper bien. ¿Qué dices? Bien, está bien. Vamos a pasarles la voz. Ya. Delicioso menú, Coqui. De nada, de nada. Me alegra tanto que nuestra rivalidad te haya quedado en el pasado. Mira. El futuro nos depara una bella amistad. Te agradezco mucho que me hayas ayudado con Ángel, pero no exageres tampoco, ¿eh? Por cierto. ¿Qué piensas hacer con Rosario? No sé, solo espero que me perdone. ¿Vas a buscarla? No, todavía no. Hay que dejar pasar un poco de tiempo. Buena decisión. A veces la mente humana necesita descansar para poder curar sus heridas. Sí, sí, es verdad. ¿Te llamo el mozo? No, 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 ya me encargo. Más bien, tú. Anda, cómprame un periódico en la esquina. A sus órdenes, patrón. La cuenta. Ya, un momento. Hola, chicos. Hola. ¿Qué planes para esta noche? Nada, ¿por? Porque Iván y yo vamos a salir a tomar un trago y quizás puedan acompañarnos. Ah, gracias, pero no es una buena idea. Qué buena idea. Mi amor, pero Nelly Francesca. No te preocupes, la dejo con mi tía T.M., con mi mamá. Además, Iván es su mejor amiga y Tito es como de la familia. Me parece un gran plan. Sí, claro. No se diga más entonces. Esta noche salimos los cuatro. ¡Eh! Party, party, party. Party, 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 party ¡Oh, oh! Party, party. Party, party. Party, party, party. Ballet, party. ¡Halo! Hola, mi amor. Ay, mi amor, qué lindo escucharte Te llamaba para desearte buenas noches Ay, qué lindo eres Y también para contarte que mañana será un día muy importante ¿Por qué lo dices? Salud, chicos Salud ¿Te pasa algo? No, mi amor, solo estoy un poco cansado Qué bueno que puedas salir con tu novia y con tu mejor amiga a la vez, ¿no? Sí, ¿por qué no se nos ocurrió antes? Ojalá que Tito se quede con ella Así la puedes ver más seguido Ojalá Oye, Marco, ¿y te gusta el fútbol? Pero claro ¿Y qué me dices del partido de la noche? No hable de eso, hermano No hable de eso ¿Cómo van a poner a lo batón? Qué llave, la jugó horrible Ven, ven, vamos a hablar de fútbol, ven Bueno, parece que... Que empezó el momento de la típica conversación de hombres No nos podemos quedar atrás, ¿eh? ¿Te gustan las novelas? Yo veo un montón Ay, no Yo solamente veo series y películas Bueno, pero podemos hablar de cualquier cosa, ¿no? Cuéntame de ti ¿Tudo bien con el papá de tu hijita? Ah, sí Ahorita está de viaje La bebé lo extraña un montón Pero ni modo Nicolás, ¿verdad? Sí, como sabes Marco me cuenta todo Bueno, imagino que también te ha contado los problemas que hemos tenido Sí Sí, me contó que pasaron por momentos bien difíciles Pero... La verdad que no vale la pena recordarlo Igual me da mucho gusto que hayas elegido a Marco Él estaba muy nervioso desde que te reencontraste con Nicolás Fue muy difícil La memoria regresó Todo se confundió Pero, tío, nunca vamos a ir al mundial Me imagino Tú estabas con Nicolás antes de perder la memoria, ¿no? Sí Estábamos yéndonos a Paracas antes del accidente Ay, qué difícil Te entiendo totalmente Nicolás debe ser una persona muy especial para ti Eso no quiere decir que dejes de amar a Marco Porque Nicolás siempre va a ser el papá de tu hija Eso está muy claro Además Marco ya entendió que yo estoy con Nicolás Al revés Nicolás ya entendió que yo estoy con Marco Sí, sí, claro No vamos a ir ni a Plutón 3000 Ojalá que Charo me perdone Diosito, por favor, dame una ayuda ¿Cookie? Doña Lucrecia El señor Ángel Mi amor Llegó la hora ¿Estás lista? Sí Vamos Mamá Llegó la hora de presentarte a mi novia Teresa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viserable! ¡Cookie, tú ya no vives en esta casa! Este desgraciado me engañó Primero se hace el buen agente y ahora viene por ti ¡Cookie, déjame explicar! Nunca debí confiar en ti Primero te cuento mi problema con Charo Y ahora quieres atrasarme con mi mujer Yo ya no soy tu mujer No, solo estamos peleados ¡Cookie, si yo vine a hablar con Rosario fue porque quería! ¡Cookie, no pierdas tu tiempo! Es obvio que va a reaccionar como el cavernícola celoso y machista que es Primero le escribes una carta y ahora te metes por los palos Si tan solo me dejaras hablar ¿Tú sabes para qué ha venido, Sergio? No puedes creerle en nada, Charo Seguro que inventó cualquier excusa con tal de acercarse a ti Ha venido para que yo te perdone ¿Por qué se fue? Dios mío, lo que me temía ¡Ay, voy a prepararle su té de tilo! ¿Qué está pasando aquí? Dios mío, hace tiempo que no veía mi madre a reaccionar así ¿Se fue por mí? Teresa, yo te pido disculpas Pero mi madre es una persona muy radical A veces solo le basta una mirada para aprobar o desaprobar a alguien Yo te traje con la mejor de las intenciones Pero sucedió lo peor ¿Lo peor? No, Teresa, por favor, tienes que irte No, no, ¿me estás botando? No, no, mi amor, te estoy cuidando Mi madre puede salir en cualquier momento Yo la conozco capaz de cualquier cosa Te va a decir cosas horribles ¡Pero eso no es justo! ¡No me dio la chance ni de conocerme! A veces mi mamá es así Una sola mirada y le basta Por favor, Teresita No puedes permanecer aquí No, 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 yo estaba muy ilusionada Con pasar un día de familia Yo también pensaba lo mismo, mi amor Pero nuestra casa está a punto de producirse una desgracia Escúchame Si tal vez yo hablo con ella No, 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 no Por favor, Teresa, eso sería peor Yo conozco a mi mamá No puedes permanecer aquí Te tienes que ir No, 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 no Escúchame, escúchame Entonces, ¿eso quiere decir que ella se va a oponer a lo nuestro? Teresa, lo siento mucho Yo no quería que esto termine así ¿Termine? Lo siento, Teresa Pero mi madre es una persona muy importante en mi vida No puedo llevarle la contra ¿Eso quiere decir que...? No, mi amor Yo voy a luchar por lo nuestro Yo voy a convencer a mi mamá para que te acepte Te lo prometo Pero ahora te tienes que ir, mi amor No, no, no Sigue, Paco, te van a llevar a tu casa No te preocupes Sigue, te van a dejar de la puerta Sigue, mamá 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 Como diste, Coqui Vine por ti ¿Soy o no soy tu fiel servidor? No entiendo Coqui me dio una mano cuando más lo necesitaba No, no En realidad, Sergio me salvó la vida No, no fue nada No, sí, claro que sí Disculpa por no comunicarte que iba a venir Pero me repetiste tantas veces lo mucho que necesitabas Que Rosario te perdone Que pienso que ustedes pueden resolver sus problemas Y seguir siendo felices juntos No estoy entendiendo nada Sergio, perdóname Pensé que querías traicionarme No, no Tranquilo, amigo No fue nada Rosario, gracias a Coqui pude comprarme esta ropa nueva Él me sacó de la miseria en la que me quedé Y yo, a cambio, intercedí ante Ángel Gaviria Para que no tome represalias por su agresión ¿Entonces ahora ustedes son amigos? Para mí es un honor Rosario, tú y Coqui han sido las únicas personas Que me dieron una mano cuando más lo necesitaba Y yo estoy seguro que ustedes pueden resolver sus problemas Y seguir juntos No, lo siento, Sergio, pero lo nuestro no tiene solución Yo me cansé de sus mentiras Si tan solo me permitirán hacerles una terapia de pareja Estoy seguro que ustedes pueden arreglarse Y seguir juntos y felices Yo estoy totalmente dispuesto Pero si no somos una pareja Rosario, escúchame Si después de esta terapia ustedes no se reconcilian Si tú no quieres perdonar a Coqui Ya, la relación no va para más Pero por lo menos déjenme intentar conciliarlos Sí, Charo, ¿qué te cuesta? Sergio sabe lo que dice Todo esto es muy extraño Disculpe, me urgí a ir al baño Resulta que... ¿Y tu novia? ¿Pero cómo? ¿No la desaprobaste al instante? ¿Yo? ¿En qué momento? No, no sé Te fuiste sin decir nada Ay, hijo, tan mal educada ¿Piensas que soy? Tenía un problema de vejiga El médico me ha dicho Que cuando quiera ir al baño Inmediatamente y sin pensar Pero mamá, ¿por qué no me dijiste nada? No era elegante, hijito Entonces ¿No la desaprobaste? Que no tuve tiempo ni de conocerla Y yo le dije que te oponías a lo nuestro Ay, ¿por qué? ¿Por qué siempre tan susceptible? Ay, ¿qué hago con mi angelito? Hola Ivana, ¿qué quieres ahora? Tengo algo que decirte Escúchame bien No me gustó nada lo que hiciste ayer Me sentí muy incómodo al salir los cuatro juntos Me estás tramando de esto, ¿verdad? ¿Qué te pasa, Ivana? Anoche lo comprobé ¿Creéis? Todavía no se ha olvidado de Nicolás 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 Hija, Nelly Francesca, Nelly Francesca, hija, Nelly Francesca. Nelly Francesca. Nicolás. Perdón por aparecerme así sin avisar. Me asustaste. No encontraba a la bebé. ¿Cómo estás? ¿Cómo así regresaste? Bien. ¿Estás de pie? Es increíble. Eres la... Eres la misma grey de siempre. Gracias. Sí, fue difícil, pero lo logré. ¿Te puedo... ¿Te puedo abrazar? Sí, claro. Rosario. Eh, eh, prefiero que le digas Charo, como todo el mundo. Pero su nombre es Rosario. Siempre la he llamado así. Sí, pero prefiero que le digas Charo, como le dicen todos, ¿estamos? Como gustes, sí. Disculpa si te incomodé. No, es que no tienes por qué disculparte, Sergio. Me puedes llamar como gustes. Bueno, es importante que empecemos a ceder para encontrar la armonía que tanto necesitamos. Desde ahora te llamaré Charo. Y esto es que sirva como ejemplo para que ustedes también cedan y puedan llevarse mejor. Me parece perfecto. Bueno, empecemos. Charo, detalla todos los aspectos negativos de Kuki. ¿Tanto tiempo tienes? No, tampoco son tantos. Sergio, ¿no me estabas ayudando? Paciencia. Necesitamos conversar. Bueno, si tanto insistes. Eh, Kuki me parece un hombre machista, celoso, posesivo, irresponsable, mentiroso. Hasta ahí no más, ¿sí? Vayamos por partes. Por lo que escucho, tienes el peor concepto de él. Bueno, se lo ha ganado a pulso. Entonces, ¿para qué lo elegiste para compartir tu vida? Falta de intuición, quizás. O de repente, tiene otros aspectos positivos que opacan lo negativo. Sí, quizás los tiene, pero lo último que hizo rebasó todo límite. ¿Y qué fue lo que hizo? Jugó una gran cantidad de dinero, porque es un ludópata, y ocultó otro dinero que debió haber donado. Yo odio la mentira, Sergio. Bueno, ya, admito que perdí el control, pero tenía mis motivos. Estaba muy molesto. Sí, sí, yo creo saber cuál es el motivo de esa molestia. Yo tuve la culpa por la carta que escribí, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, Charo, debemos entender que el ser humano reacciona impulsivamente. Algunos más que otros. Coqui actuó equivocadamente motivado por un error que yo cometí. Nada de esto hubiera pasado si yo no hubiera escrito esa carta. Lo lamento mucho. Estaba en un momento de depresión, no sabía lo que hacía. Sin embargo, Coqui dejó de lado todo el resentimiento que tenía hacia mí y me dio una mano gracias a un dinero con el que contaba en ese momento. Y ese bendito dinero, que es otra de las razones por las que no podemos estar juntos. Sirvió para ayudar. Ya te dije que no lo quería para mí. Era simplemente para ayudar a alguien en esta casa. ¿Acaso me he comprado algo con ese dinero? ¿Tengo carro? ¿Tengo ropa? No. Simplemente pensé que alguien en esta casa podía necesitar ese dinero. Sí, pero de todas maneras mentiste, Coqui. Sí, pero errar es humano. Lo importante es reconocer los errores. Y yo creo que Coqui es consciente de lo que hizo mal, ¿verdad? Totalmente. Coqui, ¿qué estás dispuesto a hacer para que Rosario te perdone? Lo que sea. Sin ella mi vida no tiene sentido. Charo, ¿acaso no sientes nada por Coqui? No, ¿cómo? Claro que no. Pero... Es muy difícil, Sergio. No, pero partamos de ahí, entonces. Ivana, ¿tú qué sabes? Soy mujer. Me doy cuenta de esas cosas. Estás muy equivocada. Ayer conversé con ella. Lo noté claramente. Es increíble. Es increíble todo lo que haces para alejarme de Grace. Te lo estoy diciendo como amiga, Marco. Te quiero y me importas. No quiero verte dañado. Escúchame bien. Grace y yo nos vamos a casar. Ella está muy segura de lo que siente por mí. Nicolás es parte de su pasado, Ivana. Quisiera que fuera así para que no salgas dañado. Pero... Tengo que prevenirte. Es mi deber, Marco. Anoche Grace me habló de ti y de Nicolás. Y lo noté en sus ojos. Todavía lo recuerda como el hombre más importante de su vida. Y lo fue. Nicolás fue el hombre más importante de su vida, pero ya no. Ahora lo soy yo, Ivana. Entonces, ¿por qué confundió su nombre con el tuyo? ¿Cómo? Me dijo. Marco ya entendió que yo estoy con Nicolás. No lo sé. Debió confundírselo. Eso le pasa a cualquiera. Es su inconsciente, Marco. Es increíble. Te agarras de cualquier cosa para... Ivana, entiéndelo. Lo nuestro es imposible. Esto lo hago por ti. No lo hago por mí. No te creo. Marco, yo ya te perdí. Pero no puedo dejar que a mi mejor amigo lo estén utilizando. ¿Qué es el problema, Ivana? Grace no me está utilizando. Ella te está utilizando para olvidarse de Nicolás. ¿Cuánto tiempo estuvo con él y cuánto tiempo está contigo? ¿No te das cuenta? Es imposible que una mujer se olvide de su ex y se enamore tan rápido de ti. No voy a escucharte más. Deberías. No pienso hacerte caso, Ivana. Chao, por favor. Escucha lo que te dije y estate muy atento. ¿Para qué? Nicolás ni siquiera está en Lima. Para tu buena suerte. Chao, Marco. Y bueno, los negocios no funcionaron tan bien en Panamá. Así que creo que me voy a quedar por Lima un tiempo más. Bueno, eso me alegra mucho. Sobre todo por Nelly Francesca. Te he extrañado un montón. Necesita a su papá, pues. Sí, yo lo sé. Oye, ¿y tú? ¿Cómo has estado? Bien. ¿Ninguna novedad? No, nada relevante. ¿Segura? Que yo recuerde, sí. ¿Y tú? Bueno, yo me casé. En Panamá, con Emilia. ¿Y qué le pasa al amor cuando se pierde en el camino? Este silencio lo he vivido. Y me doy cuenta Que tú no volverás. Y duele el amor Porque tú juegas con... Te casaste. Sí, me casé. Fue algo íntimo, chiquito. Me alegro. Gracias. Creo que es lo correcto. ¿Y tú? ¿Y Marco? Bien, todo bien. ¿Por qué no me cuentas Que te vas a casar con él? Te iba a decir. Me te demoras un poco, ¿no crees? ¿Cómo sabes, ah? Porque Montserrat me contó. Tenía que ser. Pero asumo que está feliz, ¿no? Sí, por supuesto. Es un chico muy lindo. Le deseo lo mejor, Gris. Gracias. Ahora resulta que no sabes Todo lo que me sucedió Te adueñé... ¡Aaah! ¡Se casaron! ¡Qué lindos! Pero no nos invitaron. ¡No es justo! Isabela, por favor. Respeta la decisión de los chicos. Si han querido casarse así, está bien. Lo importante es que sean felices juntos, ¿no? Sí, después del matrimonio anterior quedé traumada. Quería algo muy chiquito y muy íntimo. Está bien, los perdono. Pero solo porque son la pareja más nice del mundo. Y a propósito, ¿dónde está Nicolás? Se fue a ver a su hija. La extrañaba un montón. Ay, no. Está con la culebrita. Emilia, ten cuidado. No, Isabela. Tengo que respetar el tiempo que Nicolás quiera estar con su hija. Pero la culebrita... Isabela, por Dios. Emilia tiene razón. Ella tiene que estar segura de su relación. No va a estar detrás de Nicolás cada vez que vaya a visitar a su hija. Ok, está bien. No voy a decir nada. Pero la culebrita de mi... ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Quisiera que ambos se miren a los ojos. Ahora, reconozcanse. Recuerden todo aquello que los unió como pareja. Guaral. Es un lindo recuerdo. Muy bien. Muy bien. Ahora, cada uno diga lo que más le gustó del otro. Su fortaleza, su bondad, su preocupación por los demás. Y es la mujer más hermosa que he conocido. Tu turno, Charo. Cuando conocí a Koki era... tenía una caparazón. Pero después descubrí un... un gran corazón y un ser muy sensible. que se ha convertido en el cuerpo. Ahora quiero hacerte una pregunta, Charo. ¿Esa esencia que encontraste en Koki desaparece por todo lo negativo? No. No del todo. Quizás él pueda trabajar esos aspectos negativos. Finalmente son externos. Yo puedo ayudarlo con lo de la ludopatía y con algunas formas que no son adecuadas. No lo sé, Sergio. Es muy difícil. Koki, abre tu corazón y di lo primero que sientas. Te amo, Charo. Perdóname, sé que reaccioné mal, pero si no estoy contigo seré como... como... un florero sin flor. Koki, ¿crees que puedes resolverlo todo con palabras bonitas? Por lo que tengo entendido lo que más te ha molestado, Koki, es... el manejo de ese dinero que tú consideras ilícito. ¿No es así? Así es, así es. Él debió donarlo y no lo hizo. Sergio, llévate la plata. ¿Cómo? Sí, no, no, no la necesito. No me interesa, sí. Charo, me perdona. No quiero nada más que a ella. No me interesa la plata. Charo, creo que este acto de desprendimiento dice bastante. Charo, perdóname, por favor. Ya, vamos. Ya está. ¿Vamos a la casa? ¿Te divertiste? Sí. ¿Sí? ¿Quieres que yo te lleve a tu casa? ¿Quieres ir a la casa conmigo? Sí. Gracias. No, no, nada. Grace. Marco. No saben la felicidad que me causa su regreso. Espero que sean muy felices juntos. Tengo que reconocer que te portaste muy bien conmigo, Sergio. Primero me salvaste de Ángel y ahora, gracias a ti, pude reconciliarme con Charo. No fue nada. Este dinero lo invertiré en un albergue para enfermos mentales y recursos. Bueno, puedes tomar una parte para lo que necesites. No, no, no. No pienso tocarlo. Bueno, ahora los dejo solo. Me imagino que ustedes deben tener mucho de qué hablar. Gracias por todo, Sergio. No, imagínense. Cuenten conmigo para lo que sea, ¿sí? Gracias. Adiós. Adiós. Qué lindo. Chao. No lo gané. Desde que te vi supe que serías para mí. Contigo resurgiré nuevamente. Gracias. ¿Qué haces aquí? Descuida. No vengo por Isabela. No quiero volver a verte por acá. Tranquilo, no me verás en mucho tiempo. Isabela y yo hemos regresado y ella ya te olvidó para siempre. Qué suerte que no soy yo el que la tiene que aguantar. Suerte por el martirio que es permanecer a su lado. Chao, cachetón. Chao. 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 Bueno, ¿toca su respectiva reconciliación? No, Coqui. No, 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 no. ¿Y la familia? Bueno, nadie se va a dar cuenta. Además, ni siquiera saben que nos hemos amistado. ¡Teresa! ¿Qué le pasó? No sé. ¡Mi bebé! Un momento, ¿qué es esto aquí? Después explico, papá. ¿Qué? ¡No! ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa, Teresita? ¡No! ¿Qué te pasa, hijita? ¡Me rechazó! ¿Quién te rechazó? La mamá del ángel me rechazó. ¿Pero qué se habrá creído? La misma vaina de siempre. Una familia de pituco que nos rechaza por nuestra condición ya que se cansen, ¿no? Apenas me vio, solo me miró y se fue. ¡Ay, qué maleducada! Teres, si Ángel te quiere de verdad, ¿qué importa lo que su mamá piense? Es que sí importa, a él sí le importa. ¿Eso te dijo? Sí. No sé, lo de ustedes se acabó. No, él dice que va a luchar por lo nuestro, pero yo creo que su mamá va a ser una pesadilla para nosotros. No le hagas caso, hijita. Esa tipa no sabe la gran mujer que eres. Papito, yo estaba muy ilusionada con conocer a la señora. Pero ahora todo se pudrió, papá, todo se pudrió. ¡No! Pobrecito. No merecía que le hagan eso. Bueno, ¿ahora alguien me puede decir qué hace este sujeto aquí? Papá, bueno, Coqui y yo nos reconciliamos. ¡Ay, qué lindo! Nada de lindo, porque este elemento le ha hecho mucho daño a mi hija. Don Alejo, yo reconozco todos mis errores y estoy dispuesto a cambiar todo lo que a Charo le molesta, pero lo que no estoy dispuesto a cambiar es estar lejos de ella. Mira, esta es con tarjeta amarilla. Lo más te digo. Hola, Marco. Nicolás vino de sorpresa. Fue a mi casa y le dijeron que estábamos jugando en el parque. En el franchise que no puede más de la emoción, no sabes cómo se puso, está feliz. Sí, entiendo. Hola, Marco. Nicolás, ¿qué tal? ¿Gracias? Sí, lo voy a dar a hoy también. Oye, Marco, yo quería decirte que ya no quiero tener más problemas contigo y te quería pedir si puedo no dejar atrás todo el pasado. Ya. Intenta fugarte con Grace y ahora pretende que todo está bien, ¿no? Sí. Y te doy toda la razón de estar molesto, fue una locura de mi parte, lo siento. En serio, lo siento, estaba confundido. Pero quiero dejar todo eso atrás. Yo ya me casé, estoy bien con Emilia y... No te puedo hacer eso. Sé que tú te vas a casar con Grace. Y creo que por el bien de todos, aquí podemos llevar una fiesta en paz, sobre todo por Nelly Francesca. Está bien, Nicolás. Resulta que no sabes todo lo que me sucedió. Te adueñaste de mis sueños y de mi corazón. Indiferencia que me mata. Ausencia llena de dolor. Cuando se pierden las distancias... Y ya no pienses más en eso. ¿Cómo lo voy a pensar? La mamá de Ángel no me acepta, Charu. Y la veo de todas partes. Ay, no. Hola, Teresita. Mi mamá quiere hablar contigo. Grace, yo... Yo quería entregarte esto, hija. No. Hola. Así que tú eres Nicolás, ¿no? Gracias por ver el video. ¡Viva las manos! ¡Viva las manos! ¡Viva las manos! ¡Viva las manos! ¡Viva las manos!